Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les presento el archivo biológico de la Iguana Verde, y esto es... La Biblioteca de Lepti La Iguana Verde es un reptil arbóreo de la familia Iguanide. La Iguana Verde se clasifica como sauropsido y su nombre científico es Iguanihuana. Es nativa de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Habita en zonas con vegetación abundante, con temperatura alta rondando entre los 25 y 28 grados y con humedad considerable en el ambiente. Como mencioné antes, son animales arbóreos, o sea que pasan la mayor parte de su día en los árboles y prefieren mantenerse en zonas elevadas, donde se sienten más seguras. A diferencia de otros miembros de la familia Iguanide, la Iguana Verde es completamente herbívora, y siendo sus alimentos preferidos la lechuga, la espinaca, el pepino, la zanahoria, el perejil, las fresas, los plátanos, las uvas, las cerezas, el melón y la papaya. La mayoría de estos son alimentos que comen en cautiverio, ya que en estado salvaje consumen cualquier tipo de forraje y frutos silvestres en la zona en la que habitan. Esto convierte a la Iguana Verde en un retil mascota muy fácil de mantener, claro, sin contar la necesidad de un amplio espacio para la comodidad del animal. Si tú como yo tienes o piensas tener una Iguana de mascota, tienes que tener en cuenta que la lechuga no es un alimento muy bueno para ellas, y menos para dárselo de comer como alimento diario, ya que la lechuga no cuenta con las proteínas necesarias para una Iguana, y dárselo de comer todos los días como único alimento podría causarle la muerte por inanición. La alimentación de tu Iguana debe ser variada y balanceada dependiendo de la edad que tenga, tomando en cuenta que puede comer y en cuanta cantidad, asegurándote de que obtenga los nutrientes necesarios ya sea con suplementos o haciendo una investigación más profunda sobre su dieta. Ahora les hablaré acerca de las características físicas de este animal, empezando por la cola. ¿Y por qué por la cola? te preguntarás. Porque la cola de una Iguana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de este individuo. ¿Y cómo puede la cola de esta cosa escamosa con patas ser punto clave para su supervivencia? Muy fácil. Si una Iguana se ve en la necesidad de defenderse de un depredador, lo primero que hará es intentar intimidarlo aplastando su cuerpo y extendiendo su papada, esto para aparentar ser más grande. Si esto no funciona, la Iguana tomará la difícil decisión de entrarle sin miedo a los chingazos, usando su larga cola como látigo lanzando bruscos golpes contra este, los cuales son muy dolorosos. Lo digo por experiencia. Si esto no logra asustar a su adversario, la Iguana se verá en la penosa necesidad de escapar del depredador. Ahora, si el depredador logra sujetar la cola de la Iguana, por instinto se caerá, y con suerte confundirá al depredador y le permitirá al reptil escapar. Esto convierte a la cola de la Iguana en su único método de defensa y escape de los depredadores. Si a tu Iguana se le llega a caer la cola, no te preocupes. Es un instinto de supervivencia y eso solo significa que estaba más asustada que yo en la noche después de ver unos buenos videos perturbadores de Dross. Mi libro. Según investigaciones, han llegado a la conclusión de que la esperanza de vida de una Iguana verde ronda entre los 10 y 20 años de vida. Esto puede variar por diversos factores como la alimentación y el lugar donde viven, etc. Una Iguana adulta bien desarrollada puede llegar a pesar hasta 15 kilos y medir hasta 2 metros con todo y cola. Esto en cautiverio. Por los factores de supervivencia entre iguanas en estado salvaje, tienen una media aproximada de 60 centímetros a 1 metro 40. A primera vista, uno pensaría que la Iguana no tiene dientes. Pero si tú perteneces a este grupo de personas que piensa eso, déjame decirte que también perteneces al grupo de personas que no ha sido mordido por una. Una vez más, lo digo por experiencia. Estos no son dientes como tal. En su lugar tienen una estructura parecida a una sierra apuntando hacia adentro. Estos están ubicados en la parte superior e inferior de la boca de estas. Y la utilizan no solo para arrancar forraje, sino también para cortarlo en trozos más pequeños y después ingerirlos, ya que estos no les sirven para masticar su comida. Las iguanas son reptiles y por ende son criaturas de sangre fría. O sea, ellas no tienen la capacidad de darse calor a sí mismas y necesitan sacarlo de una fuente externa. Regularmente, esta es el sol. Y estas pueden pasar todo el día bajo el sol adquiriendo las vitaminas que este les da y así luciendo su color verde tan característico del animal. Tomando esto en cuenta, es algo muy raro que estas entren en celo en invierno. Y sí, se ponen más calientes en la estapa del año más fría. Esto de entrar en celo se ve más reflejado en los machos adultos, ya que estos adquieren una pigmentación anaranjada brillante. Esto vendría significando que la iguana está lista para hacer el delicioso con una suertuda hembra. Ahora, si todo sale bien después de una larga noche de pasión invernal, el macho le habrá dejado la semilla a la hembra, la cual tiene una rara habilidad que consiste en que la hembra puede almacenar la semilla del macho hasta que ella decida fertilizar los huevos. Esto puede pasar por años, o sea, la iguana hembra puede almacenar el esperma del macho por años hasta que decida usarlo. Las iguanas suelen poner entre 10 a 30 huevos por puesta y estos tardarán entre 3 a 4 meses hasta que eclosionen. ¿Pero cómo puedo diferenciar a las iguanas hembra de las macho? De la siguiente manera, las características físicas del macho son más llamativas, ya que la cresta es más grande, al igual que la papada, la cual abarca una extensión de 90 grados. También tienen unos característicos bultos debajo de lo que equivaldría a sus orejas o bultos subtiempánicos, algo casi exclusivo de los machos. En su defensa, las hembras poseen una cabeza más plana y alargada. Todo esto es más fácil de identificar cuando alcanzan la adultez o la madurez sexual. Esto sucede casi a los 3 años de edad de la iguana, pero si quieres separar o identificar a las iguanas hembra de las macho desde que nacen, hay una forma muy acertada de hacerlo. Mediante los pómulos femorales, estos están en hilera en la parte inferior de las patas traseras de la iguana. Si estos poros son profundos o están hacia adentro, esto significa que la iguana es una hembra. Y al contrario, si estos pómulos están hacia afuera o están desarrollados, significa que la iguana es un macho. En fin, ¿conoces algún otro dato de la iguana verde? Ponlo en los comentarios, te aseguro que lo leeré. Si te gustó el video, dale like para más. Por mi parte ha sido todo y hasta la próxima. Y dárselo de comer todos los días, como único alimento, podría causarle la muerte por inanición. Definitivamente corta eso, David, porque hasta ahora va muy bien.